hola bienvenido a mi canal melómano suscríbete si aún no lo has hecho en este episodio te explicaré la canción nothing compares dos u de cineado con nor empecemos la canción habla sobre la profunda tristeza y soledad que siente el narrador después de que su amor se haya ido describe el vacío que dejó esa persona en su vida y como su ausencia ha afectado su día a día a pesar de que el narrador puede hacer lo que quiera y estar con quien desee nada puede llenar el vacío emocional que siente la canción expresa la idea de que nada puede compararse a la persona que se fue aunque el narrador intenta seguir adelante y encontrar consuelo en otras personas y actividades nada puede llenar el espacio que dejó esa relación el narrador se siente perdido y solo sin la persona que amaba la ausencia de esa persona se compara con la sensación de ser un pájaro sin una canción a pesar de los intentos del narrador por distraerse y encontrar consuelo en otros la tristeza persiste la letra también menciona como las pequeñas cosas como las flores que la persona amada plantó en el jardín se han marchitado y muerto en su ausencia a pesar de los desafíos que pudieron haber enfrentado en la relación el narrador está dispuesto a intentarlo de nuevo porque nada se compara a esa persona en general la canción habla de la nostalgia la soledad y la sensación de que nada puede llenar el vacío dejado por un amor perdido hemos terminado gracias por ver el vídeo te dejo el link del vídeo original en la descripción no olvides suscribirte fin